Welcome to the remix, T1, el jefe, el rey, D.O. Al can en la maravilla, no, no, no fallamos, no, no llenzo, you are listening to the millionaire boy pop remix. La mano arriba, sin cura toda, da media vuelta, salsa cururo, no me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, salsa cururo. La mano arriba, sin cura toda, da media vuelta, salsa cururo, no me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, salsa cururo. Bailando me robó la tensión desde el momento en que la vi, una arena latina, muy fina de esas que me gustan a mí. Es puro veneno cuando me vuelve, es como un suelo, agarrándome con su bella lanza, si jugas yo le di así. En peligro mucho cuidado, porque el ánimo de aquí está pa'o, nadie en la pista se ve alcanza, quien no quiere hacer el agua. Es puro, morena, tu mino, te pega, helado, al lado, helado, al lado, pide. La mano arriba, sin cura toda, da media vuelta, salsa cururo, no me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, salsa cururo. A superstar, doin' my plan, switchin' them lanes, ain't no way I'm gonna let nobody take my style of Johnny Coltrane. And no matter how far I struggle, I'ma come without pain, I'ma get it while I slap, better get it for a drop or a D, and shout out on them. To all my sexy ladies, put your hands up to the sky and just go crazy. To all my sexy ladies, put your hands up, you know you're sweet as candy. Yeah, love. La mano arriba, sin cura toda, da media vuelta, salsa cururo, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, salsa cururo. Siente el calor, fuego del sol, como que te quema, nena, cuerpo y sudor, ritmo y sabor, poesas cadenas, arena, playa y rongo, el pida, llanto de tu pena. Y deja que la music, cora por tu pena. Riding up in my fancy car, I'm sure you know, but I gotta keep it going. I'm loving the way the women shake me, it's why I wanna keep it going. Staring up and down, I was all around, but I put it all on me. But I'm not alone, I wish on a heart and all my homies. To all my sexy ladies, put your hands up to the sky and just go crazy. To all my sexy ladies, put your hands up, you know you're sweet as candy. Yeah, love. Well, I feel it, yeah, shake it like you don't care. Sexy, turn it around, let me go back to the moon. Let me see you get down, go ahead, work it out now. Oi, 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 oi. Cardina linda, labios sexist, tremendo morro, tremendo número, tremendo número. Ella es bonita, lecanta la pinta, pelu largo, de cloa, niña sexist. Quiero el monstruo de la fiesta, yo no quiero VIP ni la mesa, yo me quedo en la barra con mi gente, en la lucha siempre. ¿Cuántas mujeres él tiene como 20? Yo te hablo claro para que estemos más claros que el cloro Que se queda el color de amante y el oro que yo soy el lobo One night, two worlds, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish Parece que es una locura, morena, traña a mi lado Y que va a quicar perado, quiero que no es el futuro Parece que es una locura, morena, traña a mi lado Y que va a quicar perado Hoy, 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 hoy Es para quebrar el futuro, vamos a pensar Corazón, oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balanzar Corazón, oi, 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 oi Throw it up in the air, shake it like you don't care Sexy, turn it all around, baby, look at school Let me see you get down, go ahead, work it out now Oi, 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 oi Es para quebrar el futuro, vamos a pensar Corazón, oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balanzar Comento, oi, 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 oi Gracias.